Bienvenido a las meditaciones de Zenful Note. Esta meditación te ayudará a imaginar y sentir la suerte en tu vida. Te guiará para crear escenarios que aumenten la abundancia que sientes en tu cuerpo. El primer paso importante antes de comenzar es identificar tus deseos. ¿Cómo es tu vida cuando eres la persona más afortunada que conoces? ¿Qué pasó para que seas tan afortunado? Ahora mismo eres la persona más afortunada que conoces. Todo siempre te sale bien. Haz una elección y asegúrate de que es algo que realmente quieres, porque pronto será parte de tu vida. No tengas miedo de apuntar alto. No te sorprendas cuando alcances tus metas. Cuando reemplazas la duda con fe en ti mismo, el camino será claro. Puedes hacer esta meditación durante el día para motivarte o justo antes de dormir cuando tu mente está más abierta a recibir ideas. Le estás dando a tu mente los planos de lo que quieres vivir. Haz esta meditación varias veces repitiendo los sentimientos de suerte y abundancia para que tu subconsciente lo aprenda. Un buen periodo es de 30 días. Sentirás mucha inspiración, momentos de revelación, alegría y paz. Solo necesitas tomar acción alineada con estos sentimientos y tu realidad cambiará a tu favor. Relájate y prepara tu cuerpo para estar presente. Inhala profundamente, llenando tus pulmones con oxígeno fresco. Exhala. Suelta todo lo que te preocupa. Pueden ser pensamientos, preocupaciones o tensión física. Inhala de nuevo. limpia tu sistema con oxígeno fresco y nuevo. Suelta y exhala. Con cada respiración te sientes más relajado y abierto. Hoy vas a crear y explorar tus propios momentos de suerte, momentos que traen alegría, oportunidades y gratitud. Afortunadamente, todo siempre parece salir bien para ti. Ahora, todas las circunstancias están a tu favor. Todo está listo para tu éxito. Siente como tu cuerpo te sostiene con calidez y seguridad. Estás completamente seguro y relajado ahora. Inhala. Exhala. Nota cualquier tensión o estrés en tu cuerpo y al tomar una respiración profunda, suelta todo el estrés. Con cada respiración, tu mente está más clara y receptiva. Piensa en algo que deseas que suceda en tu vida. Recibes esta noticia de alguna forma. Imagínate en un momento donde estás contestando el teléfono. Escuchas una voz que te da una noticia fantástica. ¿Qué es esta noticia? ¿Cómo impacta tu vida? Mientras escuchas, nota las sensaciones en tu cuerpo. Tal vez sientas emoción en tu estómago, una sonrisa en tu rostro. Absorbe completamente esta noticia. Es normal tener algunos pensamientos de duda. Y está bien. Solo reconócelos y vuelve a concentrarte en la alegría y sorpresa de este momento. ¿A quién le cuentas esta noticia primero? ¿Cómo reaccionan? Piensa en la felicidad compartida. ¿Qué te dicen? Repite este momento una vez más. Imagina escuchar esa gran noticia inesperada. Te sientes muy afortunado y agradecido. Siente como tu corazón se llena de amor y gratitud. Cosas maravillosas pasan para mí. Repite conmigo. Soy un imán para los milagros. Cada día me trae alegría inesperada. Merezco buenas noticias y grandes oportunidades. Soy digno de experimentar éxito y felicidad. Deja que esta experiencia se vaya como un buen recuerdo. Inhala y exhala. Inhala. Ahora imagina que caminas por un lugar familiar o por un nuevo entorno. Mientras caminas, observa lo que ves y oyes. De repente, te encuentras con algo o alguien que parece un golpe de suerte. ¿Qué o quién es? ¿Cómo cambia tu día o tal vez tu vida? Observa las emociones que sientes. ¿Te sientes sorprendido, feliz, curioso y agradecido? Siente todas estas emociones girando dentro de ti. Mientras vives este encuentro. Repítelo en tu mente una vez más. Esta vez con más claridad. Repite conmigo. Confío en el flujo de mi vida. Mi intuición me guía a lugares maravillosos. Acepto cada regalo que la vida me ofrece. La suerte es mi amiga. Siempre estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Toma una respiración profunda y siente gratitud por la suerte que tienes. Ahora, imagina que descubres algo valioso o importante para ti. Puede ser un objeto, una idea o una revelación. ¿Dónde estás? ¿Qué has encontrado? ¿Lo descubriste en persona o en línea? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Siente la emoción y las posibilidades que se abren con este descubrimiento. Repite conmigo. La suerte construye mi futuro. Cada situación es una oportunidad para crecer. Mi vida está llena de eventos afortunados. Espero con alegría nuevas bendiciones cada día. Deja ir inhalando profundamente. Limpia tu mente y siéntete más abierto que nunca. Finalmente, piensa en un sueño o deseo que tienes. Imagina que se hace realidad. ¿Qué es ese sueño? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? Siente la alegría de que tu sueño se haga realidad. Vívelo en tu mente una y otra vez. Siente la gratitud y la felicidad. Al darte cuenta de que tu sueño se ha hecho realidad. Te sientes pleno y feliz. Todo está bien ahora. Repite conmigo. Agradezco cada momento que mejora mi vida. Soy un faro de amor y prosperidad. Acepto nuevos caminos hacia el éxito. Estoy conectado a una fuente infinita de creatividad y posibilidades. La energía positiva siempre me rodea. Toma una respiración profunda y empieza a volver al momento presente. Nota cómo se siente tu cuerpo, el estado de tu mente y las emociones que aún tienes de esta visualización. Haz una pausa y reflexiona sobre este viaje. Con una inhalación profunda. Reúne toda la energía positiva y con una exhalación lenta. Vuelve al presente. Siente la superficie debajo de ti. Escucha los sonidos a tu alrededor y cuando estés listo. Abre los ojos lentamente. ... ... ... Gracias por ver el video.